Bien, ahora veremos el oligopolio y la competencia monopolística como parte del mercado de competencia imperfecta. Como ustedes vieron anteriormente, en la asesoría anterior, el oligopolio era pues pocas empresas dentro del mercado y muchos compradores, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos de pocas empresas, imaginémonos lo que es la telefonía celular, por ejemplo en nuestro país, lo que tenemos las tres operadoras, Movistar, Claro y Alegro, que son pocas empresas que tienen millones de consumidores a nivel nacional. Entonces ese es un claro ejemplo de lo que es un oligopolio. Bien, dentro del oligopolio nosotros tenemos lo que es un oligopolio colusorio. Es una solución del oligopolio que tiene carácter colusivo cuando todos los rivales de forma explícita o tácita, es decir, verbal o escrita, establecen acuerdos que les permiten tener información sobre el comportamiento o reacción de las demás empresas ante una decisión que se tome en el mercado. Dentro de este tipo de soluciones, la más característica es el cartel. ¿Qué es el cartel? Es una combinación de empresas que trata de limitar la acción de las fuerzas de la competencia para acordar un precio común o alcanzar la maximización conjunta de las utilidades. Para eso se forman un cartel, es decir, un conjunto de empresas que van a medir las condiciones del mercado. Y por otra parte, dentro de este tipo de soluciones, la otra solución sería liderazgo de precios, que es el sistema de fijación de precios por el que se sigue aquella empresa que se considera líder o representativa dentro del mercado. Nosotros en la telefonía celular vemos que no existe un cartel, es decir, no existe un acuerdo o un conjunto de estas empresas, más bien las empresas están viendo lo que hace la competencia a través del liderazgo de precios, es decir, por ejemplo, si la empresa Claro, se me ocurre en este momento, la empresa Claro nos dice que vamos a tener llamadas dentro de la misma línea, qué sé yo, a un centavo o a dos centavos, la empresa Movistar pone a un centavo, la Allegro pone a condiciones, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo al líder del grupo, viendo cómo va manejando los precios dentro del mercado, las promociones dentro del mercado para poder captar muchos más clientes. Estamos hablando de alrededor de 15 millones de personas que utilizan este tipo de telefonía. Entonces es algo importante, se pelea en un mercado bastante grande dentro de lo que es nuestro país y de la utilización de la telefonía celular. En cambio, la competencia monopolística, ¿no es cierto? Existen muchas empresas pero con productos diferenciados. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que surge cuando existen muchos vendedores dentro del mercado, pero cada uno de ellos es capaz de diferenciar sus productos del fabricado por sus competidores, actuando de hecho como un monopolista de una marca y se enfrentará a una curva de demanda con inclinación negativa. ¿Qué quiere decir? En un ejemplo muy sencillo, si nosotros nos vamos a un supermercado, existen muchas empresas que venden, por ejemplo, leche, ¿no es cierto? Leche en cartón, ¿no es cierto? Pero cada una de esas empresas va a trabajar como un monopolista de su marca o de su presentación, ¿no es cierto? Con referencia al mercado. En consecuencia, cuando existe este tipo de mercado en el equilibrio a largo plazo de un mercado de competencia monopolística, la cantidad producida es inferior a la que corresponde a la curva del costo mínimo de los costos medios, es decir, la curva de costos medios, la parte de abajo, esa es la parte que producirá dentro de lo que corresponde a los costos medios mínimos. Dentro de esta parte también nosotros debemos hablar de la renta y la riqueza, ya estamos hablando de la renta, ¿qué es la renta? Es la corriente de salarios, intereses, dividiendos y demás cosas de valor recibidas durante un periodo determinado. La renta está formada por los ingresos de los derivados del trabajo, la renta de la propiedad y las transferencias del Estado. Aquí cabe indicar qué es la renta nacional. La renta nacional está formada por los ingresos derivados del trabajo y de la renta de propiedad generadas por las economías durante un periodo determinado que generalmente es un año o un año económico. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es el valor monetario neto de los activos que posee en un determinado momento de tiempo, ¿no es cierto? Es decir, un país. ¿Cuál es la riqueza de un país? Todos los activos que posee ese país, carreteras, fábricas, industrias, aeropuertos, es decir, todo eso forma la riqueza. Es una acción, la riqueza es una acción, mientras que la renta es un flujo. ¿Por qué es un flujo? Porque es una corriente de dinero, de salarios, de dividendos, de intereses que van durante un periodo determinado. La diferencia entre activos totales y los pasivos totales nosotros llamamos riqueza o neto patrimonial. ¿Para qué vemos esto? Para ver el mercado de trabajo, que son los fundamentos de la determinación de los salarios. La demanda de trabajo es determinada como la de cualquier factor de producción, ¿no es cierto? Por la oferta, por la demanda. Por lo tanto, el nivel general de salarios de un país tiende a ser más alto cuando sus trabajadores están mejor formados. Cuando tienen mayores capacidades, mayores habilidades, mayores conocimientos, mayores manejo de tecnología, los empleados serán mejor remunerados. Dentro de la oferta de trabajo depende de tres factores claves. El tamaño de la población, el número medio de horas trabajadas, y la participación activa dentro de lo que es la población económicamente activa que está apta para obtener un trabajo. Como podemos observar la curva de oferta del trabajo, miren, la curva de oferta del trabajo de un individuo cualquiera tiene dos etapas bien diferenciadas. Una que sube, ¿no es cierto?, con inclinación negativa, llega a un máximo y tiene un revés o una curvatura hacia atrás. ¿Por qué? Porque el salario permite mayores horas de ocio o una relación entre el salario real y las horas de trabajo. Es decir, cuando nosotros trabajamos, qué sé yo, ocho horas, percibimos un salario. Trabajamos diez horas, percibimos un salario más alto. Si trabajamos doce horas, percibimos un salario más alto y lo que pasa es que si tenemos un salario más alto nos va a permitir unas horas de ocio, ¿no es cierto?, es por eso que tiene esa inclinación negativa, llega a un máximo y llega o hace una curvatura hacia atrás, esta curva de la oferta de trabajo del individuo. Gracias.